Pero ya vamos al primer protagonista del día, ya vamos a la primera historia, tenemos nada menos que a Esteban Paunlón, que es el diputado nacional electo recién por Santa Fe, por el Partido Socialista justamente de esa provincia y secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista a nivel nacional. Esteban, ¿cómo estás? Acá en Radio Rebelde, Capital Federal, te saludamos Nahuel y Tomás. Buen día. ¿Qué tal, Nahuel? Tomás, ¿cómo están? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, en principio tu lectura, tu lectura de lo que sucedió en las elecciones generales y bueno, y un poquito también de lo que se viene, ¿no? Que es mucho. Bueno, evidentemente la elección del domingo pasado mostró que los verdaderos dueños y dueñas de los votos son quienes formamos parte de la sociedad argentina, ¿no? Porque de una elección en una primera vuelta donde había quedado un resultado determinado que en un principio parecía que encaminaba a Javier Milei a una elección en primera vuelta, el domingo pasado, el domingo pasado la ciudadanía le puso un freno a esa pretensión, ¿no? Entiendo yo un freno con ciertas reservas porque creo que es real que se ha dado una expresión de la ciudadanía donde se está reclamando un cambio en la forma de hacer determinadas cuestiones. Obviamente la inflación que golpea todos los días, la crisis económica, las dificultades que hay en muchísimos aspectos. Nosotros en el interior del país, en las provincias, lo vemos muy patente como un gobierno que cada vez administra más, sobre todo desde los últimos años, no solamente el gobierno de Alberto, sino hacia atrás también, gobiernos que se han concentrado más en administrar el país en función de ciertos humores de la Ciudad de Buenos Aires y se han ido olvidando de las provincias. Eso es lo que se expresó en las PASO porque Milei ganó en todas las provincias menos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hubo como un reclamo de federalismo, de préstenos atención, de somos un solo país. Y en ese sentido creo que, bueno, que todos esos reclamos obviamente siguieron vigentes en la elección, pero claramente hubo también una expresión de sentir que cualquier cambio que haya que hacer hacia adelante no puede ser en el marco de una política de la violencia, del odio, de la motosierra, de la dinamita, que al país no se lo construye anulando y destruyendo al otro. Y en ese sentido creo que también la gente le sacó el pie del acelerador a ese proceso que venía tan fuerte de la mano de Javier Milei. Y vamos a una elección paso, perdón, a una elección a un balotaje el 19 de noviembre, donde se cristalizan dos opciones que van construyéndose y sumando adhesiones. Y ahí quiero hacer una aclaración porque me parece que es importante por lo menos decirlo, que al menos como veo yo la situación y cómo está viniendo este momento político. Yo creo que es un error pensar la elección del 19 de noviembre como una elección en la cual uno tiene que ir juntando figuritas como si fuera el álbum del Mundial, ¿no? Me saco una foto con uno, le doy un ministerio a otro, busco el apoyo de tal intendente o de tal gobernador, tal dirigente dijo que me apoya, y eso pensar que suma, ¿no? Dos más dos más dos y con eso llevo a una mayoría. Yo creo que la elección del 19 de noviembre tiene que tener un componente de proyecto de país. No alcanza ni con el espanto a lo que tenemos enfrente, que es claramente mi ley. Creo que hay que construir una propuesta de país porque la gente necesita una esperanza. Me parece que no es una elección ganada, hay las diferencias entre las elecciones PASO y la general, que incluyó la aparición fuerte del candidato a presidente que nosotros acompañamos del partido. O sea, esta Juana Escaretti, que en la PASO había estado prácticamente inexistente, y en la general se metió con mucha fuerza, incluso en mi propia provincia, triplicando los votos y permitiéndonos acceder a esta banca. Entonces creo que claramente en cada elección la gente vota de acuerdo a cómo se siente, a la demanda que quiere expresar, a la forma que quiere que tome el rumbo del país, y en ese sentido no alcanza, ningún dirigente le lleva los votos en una mochila a nadie, ¿no? Entonces creo que, espero que pasa esta primera semana donde se reacomode un poco todo el panorama, donde vimos el espectáculo patético y triste de Juntos por el Cambio explotando en televisión abierta, en vivo, mostrando todas esas divisiones internas que todos sabíamos que existían, pero que hasta ahora no habían visto la luz. Creo que, bueno, que ahora debiera venir una etapa donde empecemos a ver cuáles son los modelos de país y contraponerlo justamente para que, bueno, se pueda obtener un resultado que nos permita evitar el abismo que implicaría una presidencia de Javier Milley. Esteban, ¿cómo vivís vos? ¿Cómo viven desde el Partido Socialista, que es donde vos integrás? Justamente, hablando de odio y de violencia, el candidato Javier Milley a lo largo de su carrera ha dicho cosas casi irrepetibles sobre el socialismo, sobre los socialistas, ha hablado de aniquilarlo, ha hablado directamente hasta de ejercer violencia contra cualquier socialista. También dice socialista, dice comunista, se confunde, no se sabe, meten el socialismo a la reta, ¿no? Todo lo que ya sabemos que es inconsistente y hasta no entendemos qué quiere decir, pero lo seguro es que es uno de los espacios que más violencia recibió de parte de Milley. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Qué ideas tenés de eso? Mirá, yo te voy a sumar algo. Yo, aparte de militante del Partido Socialista, soy dirigente del colectivo LGBT, fui presidente de la Federación LGBT, fui parte de las leyes de matrimonio igualitario y de género, acompaño todo lo que tiene que ver con la memoria, la verdad, la justicia, el movimiento de derechos humanos, el movimiento ambiental. O sea que tengo 100.000 puntos de diferencia con Javier Milley, y tengo claro que ese no es el modelo de país que deseo, no solamente por las agresiones permanentes, como vos decías, llamándonos de excremento humano y denostando permanentemente en muchísimas veracidades que sostenemos las personas que somos progresistas, que somos izquierdas, sino también porque entiendo que él propone un modelo de país que está reñido con el consenso democrático que hemos construido desde 1983 a la fecha, en estos 40 años, que es un consenso que ha costado mucho, que viene después de un periodo de muchísima violencia y de muchísimo dolor, y que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar, de cuidar la democracia. Y la verdad que es una persona que a través de sus declaraciones y de sus propuestas todo el tiempo está socavando los fundamentos mismos del sistema democrático, ¿no? Entonces, creo que representa un peligro muy grave, como he dicho en otras notas, y no tengo ninguna empacha también en redes sociales, y lo digo públicamente, yo con Milley ni un café, ni una vuelta a la esquina, ni un diálogo, también creo que él no quisiera dialogar con nosotros, no con el Partido Socialista después de todo lo que dijo, aunque le ofreció al FIT un Ministerio de Capital Humano, pero bueno, a nosotros por suerte no nos ofreció nada, nos evitó la incomodidad de tener que decirle que no nos interesa absolutamente nada con él. Ahora, no hay que confundir de cara al 19 que lo del domingo pasado haya sido un cheque en blanco, tampoco para el otro candidato, para Sergio Massa. Acá hay una exigencia de la sociedad y un sector de la sociedad que está muy mal, se vive con angustia, la inflación no te permite planificar nada, se ha ido deteriorando la calidad educativa, estamos con problemas serios que tenemos que encarar, y hay que ver de qué manera los encaramos, en nuestra opinión, hay que encararlos en el marco, obviamente, de la democracia, y con un Estado más eficiente, que trabaje mejor, que mejore las políticas públicas, no con la motosierra ni la dinamita, ni haciendo explotar ningún ministerio como pretende Milley. Pero lo que tenemos que evitar es ir a un nuevo fracaso, porque Milley tampoco surge de generación espontánea, más allá de si políticamente, quién le dio aire, si en los medios, si las entrevistas, Milley es el emergente de una sociedad que está cansada, y que quiere un cambio positivo, que quiere que las cosas no sigan como están ahora. Si nosotros vamos a un proceso en el cual solo garantizamos un triunfo electoral, y eso luego fracasa en la gestión, no se llamará Javier Milley, no gritará ni revoleará los ojos en la televisión, no se peinará mejor, qué sé yo, tendrá otro nombre, será varón, será mujer, pero va a haber otro emergente, y el domingo pasado yo creo que la sociedad le dio a los partidos políticos tradicionales, y que compartimos el consenso democrático, nos dio la posibilidad de una nueva oportunidad, de construir una alternativa y una propuesta concreta para salir de la crisis, no sabemos si la próxima vuelta nos vuelven a dar una oportunidad. Entonces hay que aprovechar este mensaje que dio el domingo pasado, y creo que hay que ser muy responsables, independientemente de donde cada uno esté, nosotros no vamos a integrar el gobierno, no nos interesa sumarnos a un gobierno de Sergio Massa, también me toca ser diputado, desde la Cámara de Diputados aportaré las ideas que crea mejores, apoyaré los proyectos que quiera conveniente, resistiré los que no, me tocará pelearme con los libertarios que van a venir en manada a plantear proyectos ridículos de la derogación de leyes, del desconocimiento del cambio climático, de la renuncia de la paternidad, ese será mi rol, pero quiero que al país le vaya bien, porque entiendo que también es la forma en que cuidamos y sostenemos esta joven democracia, que es la que nos permite en ese debate y en ese disenso a cada partido crecer, tener su propuesta y aspirar a gobernar el país, que es lo que queremos todos. Esteón, justamente con lo que venías diciendo, ¿cómo ves la propuesta, o si ves que hay chance de que pase, que tiene Sergio Massa de una unidad nacional, y de sumar dirigentes de distintos espacios? ¿Por qué? Por un lado venimos de una grieta, que desde un sector se viene fogoneando, y en esta nueva alianza entre Patricia Bullrich y Milley también queda, digamos, expuesto esa grieta, porque buscan los dos terminar con el kirchnerismo, dicen ellos. ¿Vos ves que puede haber una suerte de gobierno de unidad nacional o lo ves imposible? O sea, eso, lo que no puede es ser una consigna. Digamos, vos hoy me tiraste dos o tres consignas típicas de la política, que son esas frases que pegan en la gente, pero que no dicen nada. ¿Qué es terminar con el kirchnerismo? ¿Qué es el gobierno de unidad nacional? Bueno, a las cosas hay que ponerle contenido. Yo creo que sería muy inteligente abrir una convocatoria, plantear, no en términos de cargos, de participación efectiva en el gobierno, sino en términos de consenso, en términos de cuestiones que pensemos que son buenas para el país, que son reformas que se necesitan hacer, que son cuestiones que hay que encarar, y eso obviamente el mayor consenso que reúnan mejor. Después se verá quiénes son las mejores personas para llevarlo adelante. Hoy la responsabilidad claramente está en el candidato que es Sergio Massa, que está disputando el balotage. Él puede hacer esa propuesta del gobierno de unidad nacional, pero va a depender obviamente de los resultados electorales y después de la voluntad de llevarlo adelante. Creo que sí hay que tratar de, entre todas las fuerzas democráticas de Argentina, consensuar cuatro, cinco, seis puntos, en los que nos pongamos de acuerdo, en prioridades, de cosas a defender o de cuestiones a profundizar o de cuestiones a modificar, y habrá que avanzar en ese sentido, obviamente en los ámbitos que corresponden, que es el Congreso donde se debaten las leyes y se construyen los consensos. De parte nuestra siempre va a haber una actitud constructiva, siempre que sea el beneficio del país, y por supuesto en mi caso también que tenga compatibilidad con los intereses que tiene mi provincia y con parte de la plataforma que nosotros planteamos en la campaña. Así que creo que más que títulos rimbombantes y consignas hay que ponerle contenido a las cosas porque si no cae en esta idea de que, bueno, al final todo el mundo dice algo bonito para ver si junta, digo, gobierno de unidad nacional y va a la libertad carajo, si no tiene contenido ni una cosa ni la otra es nada. Entonces hay que ponerle contenido y después practicar concretamente eso que se declama porque si no te quedás solo en una expresión de deseo. Esteban, te agradecemos mucho por esta nota y te deseamos suerte y hasta fuerza realmente porque con los contenidos que vos vas a plantear en el Congreso, en este Congreso la verdad que va a ser casi una epopeya de entrada 37 libertarios para sentados, colegas, sentados en la banca, de ahí para arriba. Así que vamos a necesitar mucho esfuerzo. Dale, dale, mucha suerte realmente. Te mandamos un abrazo. Gracias, un abrazo. Chao, chao. Abrazo.